¡Suscríbete al canal! No, no es cierto, estamos en la Riviera Maya, se llama Grand Princess Riviera Maya, es un hotel, se los vamos a presentar para cuando ustedes tengan ganas de vacacionar por estos lados. Es un hotel muy grande, la verdad se los presentamos porque nos gustó bastante, la comida, las piscinas, los cuartos, la playa, todo es excelente. Excepto una cosa, la verdad el trato de la gente, bueno de los trabajadores, en general es mala, la verdad hay unos con mal carácter, pero pues no dejen que eso los haga pasar un mal rato, una mala vacacion. Vengan, diviértanse, disfruten y se los vamos a mostrar completitos. Esta es la entrada principal, creo que estoy tapando la bocina, así creo que sí. Esta es la entrada principal, el lobby está por aquel lado y vean nada más, se ve espectacular, nada más por estos conos que precaución, mojado y toda la onda. Pero la entrada se ve espectacular en persona, es un hotel muy muy grande, ya lo van a ver, ya les mostraremos todo. Y pues ahorita vamos a desayunar, hay como, pues que les diré, hay creo que 8 o 10 restaurantes, hay 12 piscinas, este es un bar. Entonces ya les vamos a ir mostrando todo. Después del desayunito, bufet, hay papá, los que son a la carta, necesitan reservación, son para cenar. Vamos a empezar con el recorrido de una vez, tanto bla bla bla, no me gusta, vámonos a la acción. Se los voy enseñando, no les enseño todo el recorrido porque de verdad caminando para las piscinas y la playa es mucho tiempo. Vámonos derechito a la acción, les voy enseñando lo principal y vámonos. Bueno, pues ya estamos en el cuarto, pues la verdad es un cuarto bastante sencillo, aquí pueden ver un pequeño armario, más que las luces se tardan mucho en prender. Están los ganchos, está la caja fuerte, un burrito para planchar y pues las luces, pero eso no hay que tocarlo. El baño está a este lado y aquí dividen pues para poderte echar una buena cake. La regadera, tiene dos lavabos, uno para la mano izquierda y otro para la mano derecha, no es cierto obviamente eso, ¿no? Pero pues es como es una suite deluxe, pues por eso tiene los dos lavabos. Tiene una tina, bueno, jacuzzi, muy rico, relajante, súper chévere. Ok, obviamente todas las toallas, las amenidades, pues ahorita ya estamos un poco en contra de las amenidades porque pues es plástico y esas cosas. Y en otros hoteles pues ya tienen los botes de shampoo adentro de la regadera, nada más los aplastas y listo, ya pues sale. Bueno, pues las dos camas, ahí se pueden ver, creo que vieron mi cara de menso. Una cunita, la cuna de mi hijo, obviamente. Acá está la otra cama, perdón por el desastre, pero pues somos un desastre nosotros. La televisión, la televisión la verdad no nos gustó tanto, está muy pequeña, pero como es Sky, pues sí, sí está chévere eso. Aquí abajo tenemos el frigobar, que está todo incluido también, la leche y todo, cervezas, no, la leche no, la leche es de mi hijo. ¿Qué más tenemos? Pues el servicio de la cafetera, bueno, el café, el teléfono obviamente, una pequeña salita, por si se quedara alguien más. Unas sillas por acá, y acá está la terraza. Es grande, como pueden ver la terraza es bastante amplia. Nuestros trajes de baño, por ahí se pueden ver. Y pues prácticamente no ves absolutamente algo, porque están todos los árboles. Pero, guácala ya me ensucié de poco, ¿verdad? Guácala. Bueno, pues este es el cuarto, vamos a seguir recorriendo y se los enseñamos. Bueno, la primer piscina aquí está, es solo para adultos, y me parece ser que es solo para los que están en las Villas Laguna, así se le llaman. Aquí pueden ver, pues es Agüita, ellos le dicen Villas Laguna. Pero aquí está la primera, la verdad no me habían ni metido aquí, pero está bastante chévere, así que seguimos. Aquí comienzan las otras piscinas. Pues ya llevamos un ratito caminando, de verdad, está bastante lejos. Pero aquí se pueden ver otras piscinas. Y lo sensacional es que esas habitaciones que ustedes ven ahí, esas que está señalando mi dedo, pues tienen la entrada directa a la piscina por la terraza. Entonces, si regresamos, seguramente nos quedaríamos en una de esas para despertar. Sales a la terraza y ya estás en la piscina. Muy sabroso. Seguimos con el recorrido. ¡Vámonos! Bueno, seguimos caminando. Todo lo que caminamos es piscina. Ahí, ese puestecito que está señalando mi dedo. Son hot dogs y hamburguesas. Esos son los primeros snacks. Y aquí termina una piscina. A ver si la pueden ver aquí al fondo. Aquí empieza otra piscina. Son muy grandes. Yo creo que las dos se las cuentan, pues, dividiéndolas. Porque acá de este lado está otra. Y este de aquí es otro barcito. Bueno, otro bar de piscina. Y lo cool y lo chévere también. Es que puedes tomar, bueno, o sea, tomar alcohol y pues lo que tú quieras dentro de la piscina. Y eso está muy cool. Ahí hay más habitaciones con acceso a la piscina. Y otro puentecito muy chévere. Seguimos. Otra cosa que nos encanta es el contacto que tienes con la naturaleza. Miren todos esos animalitos. Son primos de los mapaches. La verdad no sé cuál es su nombre. Pero mírenlos. Muchos, muchos. Sí les das de comer. Se acercan muchos. Pero el chiste es que no les des de comer. Pero mírenlos. Aquí están. Y la verdad es que esto nos gusta bastante. Pues el contacto con la naturaleza siempre es increíble. Mira, aquí está este güey. Que piensa que es comida. Que son comida ustedes. Pero no. Súper, súper chévere. Piscina para los más pequeños. Más cuartos con piscina. Estamos llegando a la piscina principal. Esto que ven aquí. Es un restaurante de snacks. Y este de aquí es el bar de la piscina principal. De aquel lado. Hoy creo que ya no lo van a ver. Déjenme regreso un poquito. De aquel lado. Bueno, por acá. Hay otro restaurante que es a la carta. Y necesita reservación. Entonces seguimos con el recorrido. Porque pues esto ya es la piscina principal. Estas son las regaderas. Están súper cool. Aquí está. Salvavidas. Que cualquier cosa. Está aquí mi compa. Y pues esta es la piscina más grande. Es donde más borrachos se ponen. Y pues todo lo tienen que transportar. Como les digo. En carritos. Porque es muy lejos el recorrido. Está todo esto para los tours. Este de aquí. Son tacos. Al rato se ponen muy buenos. Son más snacks. Ahí hay otras piscinas. Esta de acá es otra. Es donde hacemos los acuairobics. Súper chévere. Y este es el camino a la gloria. Bueno si no lo sabían ya lo saben. La playa es una de mis cosas favoritas. Y aquí está papá. La playita. Otro bar. Que está aquí. Este. Full. Ah no poquito bar dice. Entonces aquí tenemos la playita. Vamos a darles un recorrido rápido. Para que se les antoje. La red de boli. Y todo está lleno de camastros. Todo está lleno de camastros. Ahí está la playa. Otros salvavidas. Por si las moscas. Y. Listo el recorrido. Perfecto. Riquísimo. Y delicioso. Al rato creo que hay fiesta de espuma. Aquí en la playa. Pues ya les estaremos dando. Los detalles. Venga. Pues toca ir a la fiesta de espuma. En la playa. Así que vamos. Está por comenzar. Creo que ya se escucha. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Venga. Vamos a ver qué pasa. Venga. Venga chato. Venga chato. Venga. Venga chato. Mostacer. ¡Suscríbete! Nosotros sí lo recomendamos, es súper súper padre y pues miren la vista acá atrás, no olviden suscribirse, darle me gusta, compartirlo, hacer lo que gusten con el video es para ustedes y pues nada más, esperemos que disfruten su próxima vacación que es en Semana Santa, se vengan para acá y la pasen a todo dar. Nos vemos en la próxima, la vida con Charlie, ahí va el dar. ¡Suscríbete!